¿Qué es la resolución de los casos prácticos? Yo creo que el trabajo que han hecho los competentes del curso ha sido con un nivel de profundidad y análisis muy interesante. Se ha determinado la necesidad de contar con un análisis de género que nos dé información previa a los despliegos en operaciones internacionales, intentando entender las perspectivas de género que se dan en estos contextos de conflictos armados, donde poder desplegar todas las herramientas y toda la capacidad operacional de las operaciones internacionales en terreno. Hablas del análisis de género como una herramienta clave para mejorar la situación de la mujer el día de mañana en los conflictos armados. ¿Qué otras herramientas o vías crees necesarias para abordar el problema? Bueno, sin duda cualquier análisis de género tiene que venir determinado por un seguimiento y herramientas de implementación y por supuesto de capacitación. La capacitación y la formación de los elementos de despliegue es una herramienta fundamental. Además de esto, los enlaces necesarios y el fortalecimiento de capacidades locales en terreno que permita la prevención a un nivel local. Y por último, la temática de este año ha sido la violencia contra la mujer en conflictos armados. De los cursos, ¿por qué crees que es necesario abordar una temática como esta en un marco formativo? Bueno, porque de alguna manera hay que bajar todas aquellas recomendaciones que se hacen a nivel internacional y se tienen que convertir y concretar en planes estratégicos que aborden la problemática. De otra manera no vamos a poder resolver las cuestiones que estamos ocurriendo a las mujeres y niñas en zonas de conflicto. Si no se abordan de manera seria, si no se concretan, da igual las resoluciones y las recomendaciones con las que trabajemos.